¿Qué tanto fui al no darme cuenta? De un tremendo río, tú estabas en vuelta Pasando los días sin ni siquiera hablar Por estar muy pegada a tu celular Corrían rumores de nuevos amores Mas yo como un tonto llevándote flores Al fin vi tus fotos subidas al Face y mira que ahora te tocó perder Corrían rumores de nuevos amores Mas yo como un tonto llevándote flores Al fin vi tus fotos subidas al Face y mira que ahora te tocó perder Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera No, no Ha pasado mucho tiempo, quieres volver a mi Pues ahora yo me encuentro disfrutando feliz Al fin vi tus fotos subidas al Face y mira que ahora te tocó perder Corrían rumores de nuevos amores Mas yo como un tonto llevándote flores Al fin vi tus fotos subidas al Face y mira que ahora te tocó perder Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera No, no Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera No, no Ya que soñes aparato tu me olvidas pero al rato Tu indiferencia cruel ya no cabe en mis zapatos Yo no me di cuenta del daño que tu me hacías Pero con tu dedo la traición tu me escribías Ahora que te olvide me imagina mi alegría Ya no me importa en tu nueva compañía Y por si algún día tú intentas volver Solo mira mis zapatos y las fotos de mis tres Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera No, no Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera No, no Whatsappera, traicionera Whatsappera, traicionera Whatsappera, no tienes quien te quiera No, no tienes quien te quiera